Bienvenidos, bienvenidos una vez más a vuestro programa, a vuestro espacio-tiempo y, ¿por qué no?, también a vuestra casa, desde donde sea. Yo soy Miguel Ángel Pérez Pirelli y estamos transmitiendo, como siempre, en vivo y directo desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su ciudad, capital Caracas, que ustedes ven anochecida a mis espaldas. Hoy estamos en el programa 499, desde donde sea, a un programa ya de llegar a los 500. Y tenemos un invitado especial, un amigo de la casa, un amigo personal, el intelectual más importante actualmente en Venezuela, con el perdón y el permiso de los otros, pero es la pura verdad, y uno de los intelectuales más importantes en lengua castellana, nuestro querido hermano, amigo, maestro, Luis Brito García. Con Luis Brito García vamos a tertuliar, vamos a conversar, un converso, ¿no? Vamos a tratar de darle la vuelta a la realidad geopolítica actual. Luis Brito García es avisado en la interpretación, en la hermenéutica de los hechos geopolíticos, de la ciencia política, de la ciencia jurídica, y vaya si nos va a dar luces sobre este mundo tan agitado. En estos momentos hay una situación prácticamente de default en los Estados Unidos, hay negociaciones entre republicanos y demócratas, continúan las provocaciones en la guerra, en la guerra en Ucrania, provocaciones que pueden llevar a un conflicto mundial, a un conflicto mundial. Con Luis también queremos hablar hoy día de esta gira interesantísima del presidente Nicolás Maduro. Miren qué interesante. Nicolás Maduro comienza su gira en Brasil con presidentes. Brasil, presidentes latinoamericanos, suramericanos. Tema la integración. ¿Pero qué es Brasil? Un país miembro de los BRIC. De ahí se va para Turquía. Toma de posesión del presidente turco, Erdogan. Estamos hablando de Turquía, país de la OTAN. Es decir, se va de un país de los BRIC a un país de la OTAN. Y de ahí se va Arabia Saudita, un país de la OPEP. Es decir, que al fin y al cabo la gira de Maduro va de los BRIC a la OTAN y de la OTAN a la OPEP. Y él mismo lo dijo, al llegar a Venezuela estoy reunido con los grandes del mundo, encontrando soluciones. Bueno, de todo esto queremos hablar y queremos darle un matiz de profundidad, de altura, para tratar de escapar de la inmediatez de la noticia. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo te doy la bienvenida, querido Luis Brito García. Bienvenido. Bueno, un placer estar reunido con esa gran audiencia que nos permiten ahora los medios de comunicación. Bueno, lo que está sucediendo es un conflicto para intentar restablecer la unipolaridad del mundo. Es decir, un mundo dirigido única y exclusivamente por una potencia que sería Estados Unidos. Y todos estos movimientos que hemos visto, interpreto yo que son un intento de romper esa unipolaridad para pasar a un mundo multipolar. Porque no puede sostenerse un mundo dividido por una sola potencia, que además toma en cuenta solo sus propios intereses y no los del resto de la humanidad. Entonces, ese anclaje que tú has referido entre América Latina en Brasil, pero un Brasil que es además miembro de los BRICS, pero que además pasa a Europa con Erdogan en Turquía, que es un país que es miembro de la OTAN, pero no es un miembro incondicional. Cabeza caliente, es la cabeza caliente de la OTAN. Bueno, últimamente sí se han producido roces, ambigüedades, etcétera. De modo que no es necesariamente un país que uno lo pueda considerar 100% OTANista, por así decirlo. Entonces, en esa cosa además, ¿qué se está planteando? Bueno, la energía, porque además la gira tuvo que ver con los países productores de petróleo. Por más que haya una campaña de supuestas energías verdes, de que en dos o tres años no va a haber más combustible fósil, ni más emisiones de carbono. Vamos a preguntarle a Europa, ¿no? Que nos quería vender eso y ahora están con el carbón nuevamente. Con el carbón nuevamente, exactamente. Y con el carbón, porque ellos mismos se cortaron el suministro de gas que le hacía Rusia, saboteando, bueno, no ellos mismos, eso de haber sido Estados Unidos con la OTAN o la OTAN. Resulta que Europa era suministrada, el suministro de combustible venía de Rusia a través del oleoducto, del gasducto ese, el Nortrin. Y entonces, bueno, Estados Unidos seguramente tuvo la brillante idea de sabotearlo, reventarlo. Pero luego... Que ya por menos de eso puede explotar una guerra mundial. Por menos que eso, porque las guerras mundiales han explotado por eso. Fíjate tú, la guerra de Alemania, la segunda guerra mundial, la guerra de Alemania explotó porque ellos necesitaban críticamente el petróleo del Bakú, que estaba bajo dominio de la Unión Soviética, en cuanto a la versión del Pacífico, ¿qué sucedía? Japón es un país que tenía una industria impresionante, un avance extraordinario, pero no tenía ni hierro ni combustible. Y entonces invadió Manchuria, que era para entonces de China, con el objetivo de, si era posible, dominar toda China. Ahora, tú te imaginas lo que hubiera sido Japón dominando a China, los occidentales no podían soportar eso. Y por eso fue que vino la guerra mundial también en el Pacífico. Todos son problemas de pugna de intereses. Ahora, resulta que Europa, Alemania era de nuevo un gran polo de desarrollo, que juntaba como unas seis otras naciones, que eran las más productivas de Europa. Con esta voladura del Nord Stream, en realidad no es que se esté afectando tanto a Rusia, lo que se está es afectando a Alemania. Porque las dos guerras mundiales, bueno, en principio, guerras intentadas para acabar con el posible poderío continental de Alemania. Alemania era, para principios del siglo XX, la potencia más desarrollada, más próspera, más adelantada científicamente, e incluso eso es culturalmente de toda Europa. Y además estaba en una alianza con el gran imperio otomano, lo que le daba acceso tanto a las enormes reservas humanas como trabajadores de todo lo que es ahora el Oriente Medio, como el petróleo. Imagínate tú, de consolidarse esa alianza, Alemania hubiera dominado el continente y, por lo tanto, Inglaterra hubiera quedado como potencia de segundo grado. Pero se formó una coalición para destruir Alemania. Ahora, esa coalición, después de que logró la primera destrucción, resultó fallida porque en muy poco tiempo Alemania volvió a hacerse una gran potencia industrial. Y entonces, para eso vino la Segunda Guerra Mundial. Alemania, de luego, necesitaba hierro y necesitaba hidrocarburos. Hidrocarburos que había en el Bakú, en Rusia. Y por eso cometió el enorme error que la historia nunca ha enseñado para que no se vuelva a cometer, de tratar de invadir Rusia. El resultado, ya lo sabemos, pues el Tercer Reich se desplomó. Entonces, estamos en el mismo cuento. Hegel, ¿no? La historia no le ha enseñado nada a nadie. Y, por cierto, filósofo alemán. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en las mismas condiciones, como dice el bolero. Alemania es una potencia que amenazaba con hacerse el centro industrial, comercial, científico, tecnológico de Europa. Entonces, vamos a inventar una guerra y vamos a volar las fuentes energéticas de Alemania para que ella no siga ejerciendo la hegemonía sobre unos seis países con los cuales tiene relaciones comerciales. Hay una zona importante con estrechas relaciones con Alemania. Entonces, en alguna forma, esta guerra, en principio, vuelve a ser también una guerra contra Alemania. Y, además, entonces, es una guerra contra Rusia en la cual se está quemando como un carchucho a Ucrania. Porque estamos hablando de una Alemania que era, tú lo acabas de recordar, motor de la Unión Europea. Exacto. Después venía Francia. Entre Francia y Alemania venían guiando, ¿no? Los caminos económicos y políticos de la Unión Europea. No está de más recordar, tú acabas también de mencionarlo, el crecimiento, el milagro económico alemán después de la Segunda Guerra Mundial viene por el petróleo ruso, por el gas ruso también. Energía barata, energía rápida y energía fácil. Entonces, cuando tú le cortas las fuentes energéticas a Alemania, ¿qué estás haciendo? Esta guerra, en principio, es una guerra contra Alemania. Qué interesante. Contra Alemania y contra el grupo de países es que tenían más estrechas relaciones con ellos. Porque la política de Estados Unidos es ir contra cualquiera que parezca que va a tener cierta coherencia o cierto poder. Entonces, no hay que olvidar que había una amenaza de una Europa de nuevo económicamente poderosa dirigiendo en gran parte los destinos del mundo bajo una influencia alemana. Entonces, la primera cosa era esa. Vamos a inventar un conflicto. En medio de ese conflicto vamos a cortarle sus fuentes energéticas a Alemania a ver qué hace. Y además, entonces, quizás Alemania, con sus políticos, aplaudirá que le hayan condenado a muerte. O le acaban de protestar en su cara, allá en Alemania, porque está entregado a los Estados Unidos. Ahora, Luis, la Alemania, esto a mí se me está pareciendo mucho, lo discutíamos ante el programa, a la Alemania y a la Europa en los años 30. Y además, los Estados Unidos están cometiendo el error de rearmar a Alemania, cosa que no había pasado después de la Segunda Guerra Mundial y de rearmar a Japón. A Japón, además. Cuidado, cuidado. Entonces, me estás aplastando a Alemania económicamente porque le estás quitando su petróleo y su gas barato y al lado, en Rusia. Me le estás vendiendo el gas licuado cinco veces más caro a Alemania. Y a medida que la arruina, le estás dando armas. Y le estás dando, es correcto, correcto. Y una vez más, se encuentra con un primer ministro, con un líder como Schork, sin nada, como decimos en el largo de béisbol, sin nada en la bola. Y esto no pinta bien, porque ¿qué está pasando? Y aquí vienen dos preguntas, Luis. Primero, ¿se nos está pareciendo esta Alemania, esta Europa a la de los años 30? Porque era impensable después del final de la Segunda Guerra Mundial, después del baby boom, después de la creación de la Unión Europea, que Europa se encontrase otra vez en medio de una guerra. Entonces, uno, ¿se está pareciendo Alemania y Europa a los años 30? Y la segunda pregunta, Luis, ¿gobierno de extrema derecha en Italia vuelve a ganar el PP y Vox allá en España? Y nos encontramos entonces países de la Unión Europea cuyos gobiernos, supuestamente de izquierda, son otanistas y justifican absolutamente todos los Estados Unidos y Europa se está volteando otra vez hacia las extremas derechas. Todos estos gobiernos van a salir, todos estos gobiernos de izquierda. Y ahora se viene una oleada de gobiernos de extrema derecha en medio de una guerra. Y ahora todo esto, insisto, se parece a los años 30. Enteramente. Hay que recordar que la invasión de Alemania a la Unión Soviética a principios de los 40 no fue una invasión de Alemania nada más. Más de la mitad de las tropas que participaron en eso eran de distintos países europeos. Entre otros, bueno, Polonia, España tuvo una división azul, también hubo tropas italianas. Gran parte de los países de los Balcanes participaron en eso. En una especie de revancha histórica, ni siquiera revancha, una especie de anti-eslavismo innato. Es decir, ellos en vez de darse cuenta de que la potencia peligrosa es Estados Unidos, que los tiene sojugados y los tiene ocupados, están teniendo miedo de la Unión Soviética y ahora de Rusia, que en realidad no tiene ni una sola base dentro de Europa, no, nada, ni ha hecho... Que le estaba vendiendo energía barata. Le estaba vendiendo energía barata. Liberó toda una cantidad de repúblicas que habían sido repúblicas soviéticas sin disparar o un tiro, sin siquiera quejarse. Liberó una cantidad de repúblicas que ahora son repúblicas independientes europeas o aspiran a ser europeas. Sí, sí. Y demás. Y entonces resulta, exacto, que esa Europa está empecinada de nuevo en una cruzada contra Rusia. Con mucho de racismo, además. Con mucho de racismo. Con los asiáticos. Los asiáticos, cuando resulta que los eslavos, en ese sentido, son tan arios, tan arios o más arios que los propios europeos. Entonces, fíjate cómo es el mismo cuento de la hegemonía europea de cuando Bonaparte. Ah, explícame eso. Bonaparte dice, qué maravilla, dice Napoleón, mi imperio se está tambaleando, lo que voy a hacer es invadir con 100.000 hombres Rusia, porque esos son unos señores atrasados, etcétera. Bueno, los rusos de la época le dieron una tremenda paliza a las tropas napoleónicas de la expedición de los 100.000 hombres, los gronormes, como lo decían ellos, el gran ejército. No quedaron más de 10.000. Humillados, pues. Humillados en una fuga continua llevando la carroza en la cual estaba refugiado bajo unas cobijas Napoleón Bonaparte con destino a su derrota final en Baterloch, ¿no? Bueno, la historia se repite, ¿no? Se repite, ojalá fuera el dicho de Mar de que la primera vez como tragedia y la segunda vez como comedia, pero esto no es una comedia porque tiene viso de degenerar en guerra mundial. Estamos frente, además, Luis, a provocaciones impensables. Provocaciones impensables como atacar nada más y nada menos que la cúpula del Kremlin con la intención de, según lo que dice el gobierno ruso, asesinar a Putin en un primer momento. Y después, hace unas dos semanas, unos ataques contra civiles, edificios civiles en Moscú, en las afueras de Moscú y también en la frontera con... Y es que Estados Unidos ya se acostumbró a ese modus operandi de la guerra. Es decir, ya cuando Obama... Pero Luis, una cosa es entrar en Afganistán, otra cosa es provocar a Rusia. Pero es la costumbre de decir que se hace irreflexivo. Irreflexivo. Todos los lunes el presidente de Estados Unidos para esa época Obama tenía una reunión sobre los blancos que se debían eliminar a través de drones. Y a veces entonces con eso se pasó a eliminar estadistas. Está, por ejemplo, el caso de Soleimani. Estamos hablando del premio Nobel de la Paz, ¿no? De Obama. Sí. Un iraní. Exacto. Simplemente este señor nos cae mal. Vamos a asesinarlo. Un serial killer. Un serial killer. Cada semana hay una sesión de esas y que se decide toda la gente que va a ser asesinada sin ninguna posibilidad de defensa. En países como Yemen que no tiene fuerzas aéreas notables ni nada. Desde el aire. Entonces, ya parece tan sencillo asesinar a la gente con drones. Más que cobarde, ¿no? Cobarde como método bélico. Churchill dijo cuando le tiraron a los alemanes las B2, dice eso es un arma cobarde y los cobardes nunca han ganado las guerras. Bueno, sería interesante ponerle de nuevo esa frase de Churchill que era muy demagógica pero que puede tener algún elemento de verdad. Un país que lo que hace es bombardear desde el cielo. Además, las bases que dirían los drones están a veces en Los Ángeles, en Estados Unidos. Entonces, a través de eso ellos ven el terreno y le dan órdenes a los drones para que asesinen gente en el Asia, en África, etcétera, donde sea. Y esas personas asesinadas pueden ser jefes de Estado. en el caso de Irán, por ejemplo, es impresionante. En Irán, el pasaporte a la muerte era que tú fueras científico porque se decretó que Irán no podía tener desarrollo científico. Entonces, científico iraní ya tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza. Entonces, bueno, uno puede preguntarse hasta qué punto se puede aguantar un tipo de orden o desorden mundial de esa categoría en donde en una oficina deciden semanalmente a quién asesinar y además eso de estar delegado en otra cantidad de personas causando infinidad de muertes civiles. Entre las cosas notables de eso está que han adoptado una táctica terrorista. Bombardean una zona, una casa, una cosa así y entonces unos 10 o 15 minutos después viene otro ataque para aniquilar a la gente que acude a socorrer a las víctimas. Esa es una táctica normal de eso. Hay una película extraordinaria que se llama Good Kill sobre eso, sobre un ex piloto de jet porque los pilotos de jet quedaron desempleados con los drones y que lo que tiene que hacer es desde Las Vegas algo así en una especie de remolque de dirigir las bombas que van a matar gente en otros lugares y entonces es la crisis de conciencia que le ha estado que no puede aguantar más aquello. Entonces, bueno, ese es el tipo de guerra al que estamos enfrentados. Ahora, tú dominas una guerra matando gente desde el aire y tus tropas de ocupación en el sitio y la aprobación o el consenso de la gente. Los gringos han salido con las tablas en la cabeza de las últimas guerras que han hecho. Esto es una verdad escondida, pero es una gran verdad. Cada vez que han ido sus tropas de ocupación han salido calladitos, pero... En este caso ya encontraron la forma ni siquiera enviar las tropas de ocupación. Simplemente vamos a enviarle drones y todo lo que nos parezca que es extraño o que no nos gusta lo aniquilamos desde el aire. Ahora, esa es una forma de ganarse un país, de conquistar hegemonía, de... Ahora, vuelvo a la pregunta, Luis, eso lo puedes hacer en Afganistán, en Irak, pero lo estás haciendo con la potencia nuclear más importante en términos cuantitativos de la Tierra, Rusia. Rusia, exacto. Porque se vienen unas elecciones el año que viene, es decir, ¿de verdad Biden está dispuesto a incendiar el planeta para ganar unas elecciones? Esa es la pregunta. Sí, es que es una forma de pensamiento, es decir, para yo ganar una elección tengo que aparecer como una especie de perdón a vida que abofeteo y aniquilo a todo el mundo y le doy patadas, es decir, como en las películas del oeste que llegaba un tipo al bar y empezaba a matar y a caerle a golpes a todo el mundo. Es la antipolítica, pues la violencia como primera... Y eso es el argumento para que voten por mí. Entonces, cuando hay ese tipo de pensamiento peligroso, es grave porque en esas películas del oeste, bueno, la gente tenía unos call 45, no sé qué cosa, pero cuando tú lo que tienes son armas nucleares que pueden aniquilar, no puedes hacer ese tipo de cosas, estás loco, estás loco, no puedes jugar esos juegos de adolescente, yo soy más macho que tú y vamos a ver quién es el que desvía primero el carro que va a chocar con el otro. Entonces, eso es... Al punto de bombardear represas para que el agua inunde pueblos enteros, acaba de pasar. Eso lo dijo, Rusia dijo que eso iba a pasar hace semanas, dijo, Moca, que esto va a pasar y efectivamente todo indica que fue Ucrania, es decir, Estados Unidos, Ucrania, la OTAN, la misma que bombardeó Nord Stream 1 y Nord Stream 2, la misma que bombardeó la cúpula del Kremlin, ahora bombardean una represa para inundar pueblos enteros. Están destruyendo un país en función de su histeria triunfalista bajo la idea loca de que ellos van a poder dominar a Rusia. A un país nuclear. Pero todavía bajo la idea de que van a poder dominar a Rusia y a China que es el verdadero enemigo que los ha sobrepasado económicamente, etc. Es decir, una guerra insensata que no se puede ganar sin destruir a toda la humanidad, incluidos los agresores. Entonces, bueno, es una conducta psicopática y lamentablemente estamos en manos de esos locos. Eso te iba a decir. La clase política dirigente, Luis, de los países de la OTAN, es decir, son unos enanos. A nosotros nos parecía que Churchill, que Charles de Gaulle, que el otro, que la otra, pero Stalin, ahora estamos hablando de un Sarkozy, de un Olaf Scholz. Sarkozy. Enjuiciado, preso, además ahorita es un presidiario. Esos son los señores que supuestamente, desde la pureza europea, arrasaron con Libia, asesinaron a Gaddafi, Sarkozy, Berlusconi, todos ahorita son presidiarios. Gaddafi, que le pagó la campaña presidencial a Sarkozy. A los dos. A los dos y a Berlusconi también. Entonces, ¿de qué generación estamos hablando? Sarkozy, Berlusconi, Macron, Olaf, es decir, con unos enanos, unos enanos de la política sometidos a otro señor que al parecer está perdido en la cabeza, que es Biden. Es decir, también estamos... Sí. Sí, estamos en esa situación de locura. Y fíjate, ya que mencionaste a De Gaulle, por lo menos De Gaulle, De Gaulle se negó a que no eran bases de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y eso que literalmente entró en Francia en un tanque estadounidense y demás, pero se negó porque dijo que si había bases militares no había soberanía. Sí, sí, sí. Ahora bastó que el general perdiera el poder e inmediatamente sus sucesores vieron... Entregaron. Entregaron para que Francia fuera una base... Que Francia no era miembro de la OTAN hasta hace muy poco. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, bueno, resulta que allí tú estás viendo la inmolación primero de un país que es Ucrania y luego de un continente a los intereses de una potencia extracontinental que es Estados Unidos que dicen me conviene tener una guerra para acabar con un potencial enemigo de Rusia. Si para eso tengo que sacrificar a Ucrania me importa un pito y si tengo que sacrificar esa cosa llama en Europa pues allá va. No es la primera vez total. No es la primera vez total. A mí que me importa. Es decir, esos no son ciudadanos de Estados Unidos y si ellos se dejan meter en eso la culpa es de ellos y ahí tenemos ese conflicto lo que haría una proxivor, una guerra por intermediarios. Es decir, allí Selenky lo que está es simplemente cumpliendo un plan de Estados Unidos que figuraba por cierto en el archivo estratégico de la RAN ese tanque de pensamiento Reserve Development y decía ya hace años antes de la guerra decía en uno de los escenarios bélicos más procedente es Ucrania se le puede crear un serio problema Rusia atacándolo etcétera eso está en los archivos de la RAN eso es planificado dentro de un tanque de pensamiento de Estados Unidos imagínate ahí lo tenemos ya cumpliéndose Ahora esto nos lleva entonces a otro nivel de la reflexión porque los Estados Unidos al parecer están avanzando esta guerra en Ucrania precisamente para escapar de una ni siquiera inminente una ya existente crisis económica de los Estados Unidos ya voces se han levantado desde Europa como por ejemplo la de Macron diciendo epa compadre usted nos está vendiendo más caro el gas pero además nos está está robando las empresas europeas que se están yendo a los Estados Unidos por la crisis precisamente en Europa pero cuidado también en los Estados Unidos actualmente hay una grandísima crisis económica y está la posibilidad latente de que caiga en default en estos momentos están negociando los demócratas y los republicanos para tratar de evitar esto que seguramente lo van a evitar con un voto como siempre in extremis por eso tenemos que estar muy pendiente al pensar en la guerra en Irak perdón en Ucrania pensar también en las otras guerras que le antecedieron Irak Afganistán Siria y tratar de ver cómo ellos desplazaron la guerra del Oriente Medio desplazaron la guerra de África hacia el corazón hacia el corazón de Europa entonces quiero preguntarte Luis por este tema que sé que tú estás detrás de la posibilidad de default en los Estados Unidos un país que además tú sabes que imprime billetes la economía de Estados Unidos depende de la fabricación de armamento y de las guerras porque para tú fabricar masivamente armamento necesitas una guerra fíjate tú que las guerras mundiales Estados Unidos está en una gran depresión económica estuvo la primera guerra mundial interviene eso implica producción de armamentos masiva cantidad de gente que en lugar de estar parados en las calles van de soldados a morir en los campos de batalla Estados Unidos sale de la crisis entonces viene una segunda crisis desde el colapso de 1928 es la crisis y entonces bueno de esa crisis como sale el capitalismo de Estados Unidos metiéndose en la guerra mundial eso implica de nuevo gran producción de armamento acorazados portaaviones bombarderos tanques de guerra y además a gran cantidad de la gente que estaba parada porque no tenía trabajo le pone un casco y unas botas y váyanse a morir a los campos de batalla negocio redondo pues negocio redondo hay un dicho en Estados Unidos que decía la guerra es un buen negocio invierta a su hijo ay que bueno que dramáticamente bueno no exacto eso lo inventó la contracultura pero sin contar además el negocio de la posguerra de la reconstrucción de la posguerra de la reconstrucción exacto ahora que sucede todo este conjunto de este rosario interminable de guerras que ha habido después de la guerra mundial casi no ha habido un intervalo en que Estados Unidos no esté metido en una o varias guerras ninguna en su territorio por cierto de activar la economía de activar una economía que resulta que los armamentos son una mercancía maravillosa pues son hechos para ser destruidos junto con los seres humanos que los tripulan o los manejan y demás entonces tú de repente lanzas demasiados automóviles al mercado y hay un momento en que no se venden más pero de armamento siempre tú puedes crear una demanda en la medida en que inventes guerras para que ellos entonces la economía de Estados Unidos ha dependido de eso ahora eso ha estado llegando a su límite resulta que Estados Unidos debe actualmente 143% de su producto interno bruto y hay que pensar que es un producto interno bruto que en un momento del siglo pasado fue el mayor del mundo no es ninguna tontería Estados Unidos ha mantenido esa carrera loca del armamentismo pagándole al tercer mundo sus productos su industria su trabajo imprimiendo papel verde es decir hasta ellos tienen la maquinita hasta mil novecientos setenta y pico en mil novecientos cuarenta y cuatro cuarenta y cinco por los acuerdos de Bretton Woods se estableció el dólar como moneda de referencia mundial eso era maravilloso todas las monedas se tienen que respaldar en dólares y el nuestro tiene una teórica reserva federal en oro en mil novecientos setenta y uno Nixon declaró ya el dólar no tiene respaldo en nada que te acuerdas que Charles de Gaulle le dijo epa entonces te voy a mandar estos barcos de dólar para que me devuelvas el oro exactamente el mismo Charles de Gaulle de Francia entonces resulta que bueno eso es un embuste una ficción una faula que puede durar un cierto tiempo pero que en un momento se desgasta es decir gran parte de lo que Estados Unidos consume procesa etcétera lo paga con papel verde es todo el petróleo con el que los países de la OPE han contribuido a la hegemonía de Estados Unidos y de Europa ha sido pagado con papel papel verde y esa magia de que tú un papel lo imprimas y supuestamente se ha aceptado como si fuera un valor eso se está acabando está acabando bueno fíjate ha habido una crisis efecto dominó de caída de una cantidad de bancos importante por un lado por otro lado Estados Unidos está a punto de entrar en default y si no entra en default será una elevación todavía mayor de la deuda pública que lo va a llevar a la misma idea el mismo default es como que yo estoy quebrado entonces pido más dinero con el objetivo de prolongar la quiebra de quebrarme más de quebrarme más exacto entonces bueno hay un grave problema en la hegemonía de Estados Unidos y ese es un problema para el mundo porque una nación que ha sido acostumbrada al providencialismo a presentarse como la mejor y la más poderosa nación del mundo de repente aceptar que tiene límites es sumamente difícil con un psicópata que tú le digas en un momento tienes que aceptar las normas de los seres humanos normales se vuelve aún más loco ajá exacto entonces oye verdaderamente hay una y eso para nosotros es importante a Tilio Borón dijo una vez en una conferencia aquí como el 2004 que Estados Unidos estaba en declinación pero que eso para América Latina no sea más poderoso porque así como Estados Unidos había ganado sus primeras batallas por hegemonía en América Latina también iba a liberar aquí las últimas ahí tenemos militares de Estados Unidos tropas de Estados Unidos metidas en Perú que tienen que hacer ahí perfectos Perú Perú es uno de los grandes reservorios de litio Perú era uno de los sitios de trazada de una vía intercontinental del Atlántico al Pacífico por vía de Brasil tiene una serie de importancias estratégicas Perú además flanquea Bolivia que tiene un gobierno progresista entonces por toda esa serie de cosas no es extraño que haya un contingente militar allí ahora Luis esto nos lleva a otro tema a otro tema fundamental y es el siguiente China los Estados Unidos marcaron la pauta desde el punto de vista metodológico de que así se debe hacer el comercio así debe funcionar la economía tenemos que establecer la dictadura del libre mercado y China dijo ok juguemos también entonces con estas reglas comerciales internacionales y le terminó ganando con sus propias reglas chinas los Estados Unidos y de pronto los Estados Unidos responde diciendo ah no pero aquí hay que crear medidas proteccionistas es decir prácticamente comunistas vamos a proteger nuestra economía a ver que los celulares chinos se están vendiendo muy bien a nivel planetario vamos a aquí no se pueden vender a prohibir TikTok está funcionando mejor que Instagram Facebook siendo chino vamos a prohibir también TikTok y aquí te encuentras entonces con una grandísima contradicción los Estados Unidos nos bombardearon nos invadieron nos acosaron a todo el planeta para que siguiéramos su método de capitalismo neoliberal sus reglas comerciales China lo hace le gana y las cambia a un proteccionismo y a un nacionalismo entre comillas más parecido al comunismo que ellos criticaban en los años 50 que otra cosa Luis te doy la palabra no pero lo más patético es que en el ámbito latinoamericano de algunas naciones sometidas a la hegemonía de Estados Unidos se adoptan esas reglas que la propia metrópolis está desechando correcto exacto no vamos a volvernos súper ultra neoliberales vamos a entregar todos nuestros recursos vamos a dejar que el comercio no tenga ninguna restricción la aldea global vamos a impedir cualquier protección a las industrias nacionales exacto decir pero unos señores hablando en un lenguaje del siglo pasado o más bien del antepasado y no se han enterado de lo que está haciendo Estados Unidos es decir está siendo proteccionista está imponiendo reglas de comercio y todo eso en cambio nosotros estamos que vivos mientras Estados Unidos está protegiendo sus economías nosotros vamos a proteger las economías extranjeras porque esas nos van a hacer grandes nos van a llover dólares del cielo en Venezuela dices tú pensamos en América Latina posiblemente en Venezuela la idea es esa si nos abrimos totalmente privilegiamos a los capitales extranjeros antes que a los nacionales le damos todos los privilegios les evitamos esa cosa tan fastidiosa que es pagar impuestos eso es para los nacionales que son personas de menores derechos que vengan sin pagar impuestos y les entregamos que maravilla nos va a llover la próxima y los gringos haciendo lo contrario ustedes no están enterados ustedes no leen periódicos no ven televisión radio ni siquiera telégrafos para estar enterados de que ya eso cambió esa musiquita ya no suena ni la oye nadie únicamente la oyen ciertos latinoamericanos están enredados con el discurso de Margaret Thatcher todavía yo creo deben tener una imagen de Margaret Thatcher y le prenden velistas y todo eso cuando Margaret Thatcher lo que hizo fue desinstalar y destruir las industrias de Inglaterra destruir la producción de carbón que ahora están recurriendo a ella porque resulta no pueden importar hidrocarburos exacto entonces bueno no de una vez no solo que Estados Unidos cambió evidentemente porque sus políticas eran erradas sus políticas provocaron gran parte del desempleo la desconcentración de sus industrias sus industrias migraron al exterior porque era más barato aprovechar la mano de obra prácticamente no remunerada de los países menos desarrollados y China y China ellos se fueron muchas empresas se fueron para China que el tron las devolvió China exactamente y ahora entonces están rasgándose las vestiduras y volviéndose proteccionistas mientras que nosotros los latinoamericanos algunos latinoamericanos estamos desubicados nos volvemos liberalistas totales que vengan las inversiones maravillosas les regalamos todo no le cobramos ni siquiera impuestos y eso nos va a llevar directamente al paraíso terrenado ¿desde cuándo? pero si eso fue lo que hizo América Latina durante todo el siglo pasado y solo condujo a la ruina y China bueno China resulta con China además han inventado una fábula China era un pobre país pero cuando se abrió el capital repentinamente se volvió la mayor potencia del mundo bueno mentira se han instalado maquilas en Puerto Rico Puerto Rico es la mayor potencia del Caribe que han instalado maquilas en Honduras Honduras no Honduras está cerrando las maquilas y demás entonces no China acepta algunas ramas de inversión extranjera pero después que ha nacionalizado toda la tierra ha hecho una reforma agraria nacionalizado la banca nacionalizado las industrias y ejerce un control total sobre el economía entonces a partir de eso acepta algunas inversiones medidas con el objeto lograr pero no es una abertura total le llévense todo lo que hay aquí eso era lo que había hecho China antes del año 48 y China resulta en ese momento tenía un ingreso per cápita inferior al de la India ahora a la revolución eso cambió y China se volvió en menos de un siglo la primera potencia del mundo no fue abriéndose a las maquilas ni nada fue con una revolución que es el problema bueno y con eso es que está enfrentado el mundo ahorita con los efectos de una revolución ahora volvemos entonces hablando de China a Latinoamérica porque vemos fenómenos interesantísimos países como Uruguay con gobiernos de derecha resulta que le dicen que no a la Unión Europea y le dicen que no a los Estados Unidos para firmar un tratado de libre comercio Uruguay con quién con China algo algo y en vez algo parecido comienza a suceder con varios países de la región y los Estados Unidos en los últimos documentos que han discutido en su congreso tienen nuevamente a Latinoamérica como foco de sus próximas acciones y se tenemos que voltearnos a Latinoamérica porque está viendo entonces la beligerancia y el poder que está tomando China en la región fíjate que la jefa del comando sur que no me acuerdo en este momento su nombre palmariamente declaró es que nos interesa América Latina del Caribe porque la tenemos en tanta estima porque ahí está el petróleo ahí está el hierro ahí está el uranio ahí está el litio ahí está el cobre ahí están todos los minerales estratégicos ahí está la agricultura ahí está el agua potable etcétera enunció en una sola larguísima oración todas las cosas que nos han saqueado y que nos quieren seguir saqueando entonces América Latina es fundamental actualmente para la supervivencia de Estados Unidos es decir a través de ese régimen de exacción y de ventajismo que han tenido siempre entonces mientras que China ofrece unas relaciones un poco menos problemáticas por ejemplo China no se empeña en tumbar los gobiernos donde hace sus inversiones comerciales en cambio tú ves que Estados Unidos cada vez que le cae mal un gobierno mueve todo su poderío económico militar etcétera para derrocar ese gobierno como sucedió con el gobierno Allende usualmente a través de una hecatombe de la población sin interés eso hasta ahora no ha sucedido con las inversiones chinas no suceda nunca pero hasta ahora tú mencionas un caso en que mira China invirtió en tal sitio en tal país tumbó el gobierno para entrar al gobierno no lo ha hecho hasta ahora ni exige privatizar la educación ni cerrar hospitales ni que si exige el fondo monetario el banco mundial ella se limita a la cuestión económica mantiene relaciones como ella misma dice en mutuo beneficio y además no intenta convertirse en rector de la política ni de la cultura del país donde invierte entonces oye esa estrategia está funcionando mejor ahora tú estás haciendo una crítica demoledora a gobiernos latinoamericanos cuál es entonces la postura que debería tomar latinoamérica en medio de esta me permito decirlo guerra mundial porque estamos en una especie de guerra mundial sui generis pero estamos cuál sería la postura de latinoamérica frente a esta crítica monumental que tú acabas de lanzar aquí y aprovecho para entonces ligar este tema con la reunión de presidentes en brasil porque al parecer se están moviendo otra vez las cosas positivamente para estructurar procesos de integración y vuelvo latinoamérica se está convirtiendo de más en más en el terreno de guerra simbólica de los estados unidos con china de los estados unidos con rusia de los estados unidos de irán de irán china y rusia con los estados unidos partiendo de esa crítica demoledora que acabas de hacer por dónde por dónde nos metemos nosotros los latinoamericanos y los venezolanos históricamente todas las potencias que han surgido en el siglo pasado han surgido aprovechando los choques entre otras potencias preestablecidas primera guerra mundial se propuso un atajaperro entre varios países europeos alemania inglaterra con intervención de eeuu eso desgasta el poderío de esa potencia y de el viejo imperio soviética resultado revolución soviética durante casi 80 años oye lo que era rusia pasa de ser el país más atrasado del mundo del arabo de palo a ser un país que es pionero en la carrera del espacio es en la segunda potencia del mundo y todo eso hasta que decidió suicidarse bueno son problemas privados ahora segunda guerra mundial también hay un pleito entre potencias y todo eso resultado de eso hay una pelea con Japón que estaba intentando conquistar China a través de Manchuvia resultado de esa pelea se debilitan los contendores y China hace su revolución y esa revolución ya la lleva desde el año 1948 que no está tan lejano a ser actualmente la primera potencia económica del mundo entonces bueno debemos aprender eso si hay ahorita un conflicto entre potencias hegemónicas las potencias emergentes tienen que aprovechar las grietas las fisuras de ese conflicto y justamente los BRICS son definidos como un conjunto de potencias o de países emergentes es decir están surgiendo tienen recursos naturales humanos tecnológicos etcétera para dejar el estatuto de dependencia y convertirse en rectores de la política mundial bueno fíjate tú que entre los BRICS está ni más ni menos que China por ejemplo ¿no? entonces está Rusia además todos están allí y tenemos entonces los intereses comunes diría yo nuestros países en América Latina y en el llamado tercer mundo un poco de aprovechar esa confrontación de potencias que está actualmente para afirmarnos afirmar nuestro derecho a desarrollarnos con nuestras pautas culturales a tener cierta autonomía y soberanía política económica social cultural etcétera es decir esa es la posición posible tenemos en este mundo el desastre que está al borde de la aniquilación una brecha para consolidarnos igual que lo hizo la Unión Soviética a partir del conflicto de la Primera Guerra Mundial que lo hizo China a partir del conflicto en la Segunda Guerra Mundial es decir esa es nuestra vía actual tenemos la mayor parte de la población del mundo la mayor parte de las reservas naturales del mundo la mayor extensión territorial del mundo exacto entonces bueno Estados Unidos y la Unión Europea son un club de países que no tienen ni la mayor extensión territorial ni la mayor población del mundo ni los mayores recursos económicos y que poco a poco y reservas naturales no tampoco en el caso de Europa que poco a poco han sido superados tecnológicamente tanto por China como en otros aspectos por Rusia es decir es una carrera muy empinada pero la están ganando Rusia y China aparentemente nosotros pasamos particularmente en Venezuela de un acoso mediático económico comercial financiero diplomático que hemos vivido en estos últimos años a la posibilidad cierta discutida conversada en Brasil entre el presidente Lula miembro del BRIC y Nicolás Maduro de que Venezuela pudiera entrar a los BRIC imagínense pasar de los tracismos más grandes de los ataques más grandes de la sanción más grande desde la exclusión más grande a nivel planetario a una discusión con uno de los miembros del BRIC para abrir la posibilidad misma de que Venezuela entre no se trata esto de un tema de chauvinismo bobo y de nacionalismo estamos hablando de la primera reserva mundial de petróleo y de la cuarta o quinta depende de los análisis que se haga de gas y además la segunda la primera de oro de oro que es la base del próximo sistema monetario entonces evidentemente el interés geoestratégico de que este país primera reserva de petróleo cuarta o quinta de gas primera o segunda de oro entre a los BRIC trastoca todo el plano geopolítico y te quiero entonces Luis hacer esta pregunta Venezuela a los BRIC es que tenemos lo que le hace falta a los BRIC gran parte de los BRIC por ejemplo fíjate Rusia tiene hidrocarburos pero China no tiene hidrocarburos la India otro de los países que están los BRIC por si no no hay poder yo no tiene grandes reservas de hidrocarburos y de recursos naturales entonces por otro lado está el nuevo sistema monetario tenemos aparentemente primera o segunda reserva cuando tú tocas a uno de estos iluminados que están en el siglo antepasado no eso es mentira Venezuela no tiene petróleo es mentira Venezuela no tiene oro eso es falso aquí nunca ha habido ni habrá nada de eso y tú lo ves por ahí pegando gritos y lecos y planeando que regalemos el país porque un país que no tiene nada pero no no duélale a quien le duela Venezuela tiene la primera reserva de hidrocarburos del mundo algunos son hidrocarburos pesados pero se van a hacer indispensables a medida que la energía fósil se vaya agotando en cuatro o cinco años va a haber una situación prácticamente de casi escasez total de energía fósil entonces Venezuela tiene eso tiene la base del próximo sistema monetario que es el oro porque el dólar se está desplomando en cuanto Estados Unidos entre en default ya fíjate la cantidad de países incluso países petroleros que han dejado de aceptar el dólar y el petrodólar como pago de la energía también fruto de la autorpeza de las sanciones entre las grandes tonterías que cometió Estados Unidos ahora resulta que Arabia Saudita no acepta más dólares porque eso es papel mojado y entonces ella sí tiene lo que es fundamental que es la energía sin la cual el planeta no se mueve 80% del consumo energético del mundo es hidrocarburos petróleo gas residualmente carbón piensen usted en un mundo sin hidrocarburos a bueno un mundo del cual 80% de esta energía que ustedes ven estas luces se apagan los aviones se quedan en tierra los barcos no pueden surcar los mares entonces bueno ni más ni menos Venezuela tiene la clave de eso y el propio sistema de intercambios monetarios frenéticamente aquí la derecha de todos los colores porque hay derechas de todos los tintes y ultraderechas a veces disfrazadas de vanguardismo entonces no tenemos nada y que gritan mucho verdad Luis y que gritan mucho gritan muchísimo tenemos tenemos que regalar todo y a todo el que a todo el que vea pensando le dice intelectual esto es lo que es un intelectual este pero el problema no es quien es intelectual lo que no es intelectual no como adjetivo negativo así este está pensando que vamos a hacer que vamos a hacer teniendo en nuestras manos bajo nuestras plantas el futuro del mundo es decir el 80% depende de 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 petróleo y nosotros tenemos la mayor reserva es decir la mayor reserva del mundo el sistema monetario del mundo se está desplomando y tenemos aparentemente la primera o segunda reserva de oro del mundo nada más eso además de que tenemos reservas de hierro aluminio cobre prácticamente casi todos los minerales estratégicos importantes y posiblemente hasta tengamos bastante litio pero bueno eso habría que verificarlo pero nada más por eso y además de eso hemos invertido en las últimas dos décadas en educación tenemos una clase grupo social de profesionales que podría gerenciar el desarrollo de venezuela bajo esas bases entonces lo que tenemos es no rendirnos no regalar todo lo que tenemos que tenemos mucho tenemos demasiado incluso no regalarlo y reservarlo para venezuela y para las generaciones futuras para un futuro que va a ser sumamente duro cuatro o cinco décadas se agotan las reservas hidrocarburos del mundo entonces eso hay que adaptarse al nuevo tipo de civilización eso podría producir un colapso civilizatorio sin parangón es decir entonces bueno es una tarea imprescindible ahora Luis tú crees que a nosotros nos van a dejar tranquilos pensando en las sanciones estoy pensando en los intentos de invasión estoy pensando en los intentos de golpe de estado estoy pensando en los intentos de magnicidio estoy pensando en los blackouts eléctricos estoy pensando en el acoso mediático nos van a dejar tranquilos teniendo las reservas de petróleo en medio de un mundo que va hacia un colapso energético y esto me lleva entonces a preguntarte más específicamente sobre las conversaciones los diálogos con la oposición tanto en México como ahora en Colombia vienen el grupo de cancilleres el occidente hablo de los países de la OTAN hablo de los Estados Unidos de la Europa quieren hacer depender las elecciones de Venezuela de lo que ellos digan que es legítimo o no es decir hay una injerencia clara y estamos frente a un chantaje colosal porque o ustedes se someten a los observadores internacionales de la OEA que dieron un golpe de estado en Bolivia al presidente que había archiganado que se llama Evo Morales y hoy no está en el poder quieren que estén aquí los oxidados internacionales de la Unión Europea que se han prestado a todo tipo de barbaridades en la región porque si nosotros no nos sometemos a eso y no prácticamente desmontamos el Consejo Nacional Electoral entonces nosotros somos una dictadura y hay que seguir sancionando yo respondo parte de la pregunta miren anulemos el Consejo Nacional Electoral cosa que no no tiene que pasar digámosle que sí a todos los que digan ellos arrodillemos hagamos lo que ellos quieran igualmente ellos nos van a dejar la presa tomada del país con mayor reserva de petróleo del mundo entonces ¿cuál es el destino? pregunta de los diálogos en México de el grupo este que se instauró en Bogotá y de las primarias de la oposición porque mi teoría es que una vez más y lo han hecho durante los últimos años van a ser primarias van a campaña electoral se van a a pelear entre ellos y al momento a la hora de la chiquita no van a presentarse a las elecciones Luis bueno fíjate yo diría lo siguiente la oposición lleva veintitantos años en una especie de carrera suicida pretendiendo con un mensaje que evidentemente no ha tenido calado popular significativo ha tenido algunos éxitos en algunos sitios locales pero intentando tomar el poder absoluto hasta ahora ha fallado entonces y lo más probable es que si no corrigen eso que es bien difícil también falle bueno ¿cuál es el problema de que la oposición acepte una parte dentro del proceso político venezolano que además es un proceso para mí me da la impresión de que es enteramente válido el proceso electoral si las elecciones en Venezuela no fueran válidas tú te imaginas que un sistema electoral viciado le iba a entregar a la oposición a la asamblea nacional le iba a entregar el estado económicamente más importante de Venezuela además culturalmente además que Zulia por ejemplo es decir iba a hacer que Chávez perdiera un referendo que hizo para la abrogación de la constitución no, no, no nuestro sistema electoral digan lo que digan funciona tendrá una que otra falla como todo sistema humano entonces bueno ¿por qué no participan en eso en la medida y entonces adquieren bases de poder que las han tenido es importantísima tener el dominio de una asamblea nacional oye eso no es una tontería un montón de alcaldías y gobernaciones en los últimos 20 años alcaldías y gobernaciones a veces han tenido el control de gran parte de la capital del país etcétera es decir ¿por qué habiendo obtenido por la vía electoral éxitos tan importantes insisten descabelladamente en el magnicidio en planes terroristas en invasiones ridículas pedidas yo imagino que se las pidían a Amazon Amazon mándanos una invasión delivery es una cuestión de ese tipo de locuras no 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 es tiempo de que la oposición se en serie y vea que sí puede tener un poder significativo de hecho de hecho la elección obtuvo la oposición obtuvo en las elecciones pasadas una porción mayor que el bolivarianismo lo que pasa es que por esa fragmentación absurda y demás no pudieron tener eso mi preocupación es que de repente la embajada de Estados Unidos los llame y les jale las orejas como hizo en Nicaragua le diga señores ustedes se unen o no hay más dólares para ustedes y demás pero en todo caso hay una vía lógica para la oposición que es entrar dentro de los procedimientos democráticos contarse y tener un poder político muy significativo por los resultados electorales o seguir en ese tipo de locuras para ser un distribuidor del este de Caracas a lanzar un discurso creyendo que con eso con unos plátanos verdes la población va a venir a llevarlos como ídolos hasta mil aflores esto es mucha inmadurez verdad también mucha inmadurez política mucho infantilismo mucha tontería o de repente como te dije alquilar unos mercenarios ahí y no pagarles y no pagarles a unos mercenarios a unos matones exacto entonces bueno la oposición tiene abierto ese camino y a mí no me cae la menos duda es decir yo creo de verdad que el sistema electoral de Arizona no sirve ahora qué van a hacer con sus primarias bueno ya tienen una idea de lo que se hizo con las elecciones universitarias qué buen ejemplo si intentó unas elecciones universitarias resulta que parte del material desapareció otro estaba dañado no se le anunció a nadie que no iba a haber elecciones porque la gente se cansó de esperar fue que circularon varias versiones y estamos ahí más de una semana esperando a unas nuevas elecciones ese es un modelo de lo que haría la elección la oposición en esas llamadas primarias que van a hacer ellos evidentemente se van a hacer trampanos a otros no va a haber un control ninguno de ellos va a creer en los resultados que den los aparatos de otros etcétera este entonces la oposición en venezuela puede entrar a verdaderamente hacer una fuerza política importante cuando ha entrado dentro del juego constitucional ha llegado a tener poderes sumamente relevantes sumamente relevantes el que no lo crea acuérdense de una asamblea nacional con mayoría opositora eso no se lo que después llegaron y trataron de tumbar al gobierno a la semana ya es otro tema pero llegaron con votos llegaron con votos y eso era un poder sumamente significativo que no dilapidarlo en una serie de tentativas absurdas y demás todavía se mantendría ahora muy posiblemente después de dilapidar ese enorme triunfo quien sabe que ahora ahora entonces bueno yo diría eso si la oposición tiene abierto un camino para constituirse una parte importante de las decisiones del país y sobre todo las decisiones que tienen que ver con esas riquezas que tiene Venezuela de las cuales depende el destino del mundo es tan sencillo como eso señores en lugar de estar cobrando de repente algún subsidio que les pase una potencia extranjera o la la hipótesis de que le van a poner mano a tal consejo un ciudad señores es decir la oposición puede tener por la vía democrática y electoral una decisión importante sobre esa riqueza de Venezuela y además aprovechar para Venezuela no para que la saquen potencias extranjeras entonces yo lo veo así yo creo que una parte de la oposición debe haber entrado en esa lógica en esa razón ahora debe haber otra que está absolutamente todavía claro que es un negocio redondo también han hecho millones miles de millones de dólares con este negocio de ser oposición algunas veces uno piensa pero será que no quieren realmente ser gobierno porque les va muy bien si posiblemente pero yo creo que trabajando es decir teniendo poderes prácticos dentro de Venezuela a través de la vía normal constitucional se quiere elegir todavía mejor porque también están dependiendo de unos subsidios pues creo yo no me cuenta pero la mayoría de esos grupos están mantenidos por subsidios de ONG de Estados Unidos y al gobierno paralelo le dieron millones de dólares también pero dependen de que fulano de tales corte el subsidio se los pase de que etcétera etcétera no 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 la oposición puede tener una parte importante del poder en Venezuela y además bueno tiene actualmente suficiente caudal electoral como para tener derecho a eso no solo tener derecho sino que eso se haga efectivo mientras estemos en la democracia yo sigo creyendo yo creo que el sistema de Venezuela electoral es verdaderamente sincero es decir ningún sistema electoral le iba a entregar por ejemplo a la oposición el subida el retítulo más importante económicamente y electoral electoralmente Miami es la plaza más grande Maracaibo ningún estado le iba a entregar la asamblea nacional ningún poder electoral fraudulento entonces tienen todas las pruebas del mundo ningún poder electoral iba a reconocer por ejemplo que un referendo lanzado por el propio presidente había sido negado electoralmente alguien lo había perdido entonces esas son pruebas muy contundentes señores ustedes tienen aparentemente un caudal electoral bueno úsenlo en lugar de estar haciendo azonadas locas con gente que no tiene el carisma necesario como para que el pueblo lo siga sigan por las vías normales que ya les ha dado resultados es más yo debería dejar de darles consejos porque una de esas lo toman y les va demasiado bien exacto pero yo creo que es la vía loca Luis hay un tema hay un tema muy bonito que nos une y es la literatura bueno nosotros tenemos largas discusiones sobre literatura sobre cine desgraciadamente no en pantalla yo quisiera yo quisiera un poco para ir cerrando esta espectacular tertulia que te agradecemos y bueno los mensajes no dejan no dejan de hay mensajes de todas partes de Venezuela y de todas partes del mundo aprovecho para pedirle a todas las personas que nos están viendo si te está gustando esta tertulia entre el maestro Luis Brito García y este servidor vamos a darle por favor me gusta desde la red que nos esté viendo y vamos a darle al botón de suscribirse yo le comentaba Luis que estoy encerrado desde hace varios meses escribiendo una novela y eso ha dado pie también para discusiones sobre literatura y quería terminar sobre tus proyectos literarios como andas como andas con tu novela de ciencia sobre la inteligencia artificial lo que pasa es que uno nunca termina de correr pero es tienes que soltarla tienes que soltarla todo lo que está en esa novela es lo que está pasando actualmente entonces me da miedo lo que hay allí entonces está eso pero bueno tengo también un trabajo recuerda que ya somos casa editorial vamos a publicarle vamos a publicar esa novela en muchos ejemplares vamos a llenar la librería con eso tengo un largo trabajo que es sobre la historia de la cultura en Venezuela uy que maravilla tengo como dos mil páginas crudas crudas porque necesitan esto si es una maravilla lo que nos estás diciendo historia de la cultura en Venezuela historia de la cultura en Venezuela desde la etapa de los pueblos originarios hasta prácticamente la contemporaneidad wow ya hay unos capítulos los tengo más es extenso como dos mil páginas crudas que maravilla entonces está eso bueno tengo otro libro sobre los piratas que ya estaba se llamaron ya los piratas libertarios otro más en la última época los piratas crearon comunidades utópicas en Madagascar en el Caribe etcétera entonces es un fenómeno bien interesante hay una teoría que dice que sentaron las bases de la democracia en los Estados Unidos de la organización de los Estados Unidos bueno en su última etapa las naves piratas eran democráticas había una constitución a bordo y todas las decisiones se tomaban democráticamente únicamente prevalecía la opinión del capitán en dos circunstancias la persecución o el abordaje ahí va a estar el barco síganlo en ese momento el capitán tenía la hoja y el abordaje pero de resto hacia donde vamos agarrarse acá hacia allá regresando votaban las mujeres votaban los negros votaban también hubo una gran la historia solo recoge a dos mujeres Mary Reed y Honey pero parece que hubo no menos de 300 mujeres unidas a la piratería y que aparentemente como una tercera parte de las tripulaciones eran de marinos de origen africano cosas que no aparecen hombres libres si estaban ahí eso no aparece en las películas de Hollywood son hechos bien interesantes y gran parte un poco de las ideologías libertarias extremas el anarquismo los ranters como le decían los puritanos a esos extremistas pues tienen que ver con la piratería y además la piratería fue el fenómeno a través del cual algunas potencias como Inglaterra le hicieron la guerra no declarada y luego declarada a España para quitarle el tesoro al nuevo mundo pues es un mundo muy fascinante como yo soy o era cuando se podía navegante deportivo y submarinista pues entonces quedé degradado ahora a marinero de escritorio que no es poca cosa lo más triste que le puede pasar a un marino que quedara ahí pero bueno mientras tanto pues quedaré entonces estoy estoy en eso que maravilla no paras no paras no 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 es que oye como decía no sé quién decía creo que Einstein que la vida era como andar en bicicleta que para tú mantenerte tienes que seguir avanzando porque si tú paras la bicicleta se te cae entonces vamos a ver cuánto tiempo tendré todavía para darle pedale a la bicicleta pero mucho tiempo trataré de no parar mucho tiempo mucho tiempo esperemos bueno yo te agradezco Luis sinceramente por esta tertulia maravillosa cada vez mejor cada vez mejor nosotros nos reservamos tu visita como ese plato especial para los momentos especiales y una vez más tuvimos una tertulia realmente espectacular doy gracias a todas las personas bueno Luis ahí están llegando una cantidad de mensajes por YouTube por Twitter por Facebook por BK por Twitch por Telegram estamos saliendo en vivo en más de siete plataformas ocho plataformas a nivel mundial y bueno muchos muchos mensajes están llegando yo simplemente quiero agradecerte y darte bueno la palabra final para saludar a este gentío Luis bueno este lo que quería era agradecer la oportunidad de tener esta conversación con todos y cada uno de los televidentes y de los que han estado atentos a esta conversación en realidad la maravilla de estos medios que con tanta frecuencia a veces se abusa de ellos es que permite romper esa soledad de las personas y en este caso bueno la soledad que nos impuso la pandemia encerrado uno en las casas entonces en alguna forma aunque sea simbólica tecnológica pues esto es una conversación tratamos de hacerlo lo más libre lo más espontánea posible y es un intento de conversar con todos y cada uno de ustedes que están allí elaborando su respuesta y que seguramente la enviaran por esa enorme cantidad de redes sociales y de mensajerías de las cuales yo no domino más del 1% pero bueno algo me llegará bueno Luis infinitas infinitas gracias de verdad a ti y a ustedes que nos han seguido en este programa nos vemos el jueves próximo para el programa número 500 quien lo diría quien lo diría que esta aventura va a llegar a 500 a 500 emisiones esperamos que ustedes sigan acompañándonos esperamos también estar a la altura de todos ustedes y nos vemos entonces el jueves próximo en otro programa desde donde sea los quiero mucho hasta entonces chao la iguana punto tv la verdad hecha tendencia chao ¡Gracias!